bueno amigos buenos días en este video voy a manejar voy a crear este material como he trabajado en otros videos lo que se quiere es practicar y documentar lo que se hace entonces pues voy a tratar de que sea entendible en que igual hay en internet varios videos que nos muestran como hacer esto entonces pues igual voy a generar mejor otro otro proyecto voy a generar un proyecto otro proyecto no y y hacemos un piso lo editamos le cambiamos el nombre ponemos 200 este es un piso arquitectónico entonces y aquí lo podemos colocar bueno se un tablet tablet cerámica cerámica fea porque es bastante fea pero pues igual aquí donde yo estoy en en colombia se utiliza mucho ese tipo de se utiliza mucho sobre todo en terrazas y para exteriores para las terrazas y terrazas siempre son exteriores no entonces le damos una dimensión acá vamos a darle 5000 no 6000 si no de los pares 6x12 le damoslo así y no proyecto porque pues igual esto se puede hacer de pronto también como alguna familia de pronto en otro video se puede o ya directamente en los proyectos porque es que eso es lo que uno en los proyectos es que uno aprende y bueno en esto también aquí le damos uno y le vamos a dar otro porque porque le vamos a dar doble porque le vamos a dar el concreto concreto que es esta concreto este en sitio concreto en sitio concreto en sitio el material que vamos a crear que es este una tarjeta cerámica roja esto es de lo más barato que hay por eso es tan utilizado entonces aquí si podemos a ver le podemos ya generar aquí este web web y aquí le decimos que es cerámico está bien y me parece que este no nos sirve porque toca duplicar este no nos sirve parece porque ah no aquí le podemos dar imagen aunque que si utilizáramos alguna ah ah igual tiene todas las propiedades entonces damos aquí cancelar y tableta así se me borró porque le di cancelar entonces vamos acá cerámica roja ajá y diagonal si no espera este este lo pongamos de aquí corte no y veinticinco por veinticinco aunque tenemos que mirar aquí si sumanamente veinte por veinte más o menos viene mil veinticuatro por mil veinticuatro está esta entonces ahí tenemos también la de acá veinticuatro le vamos a dar imagen y vamos a donde esté el la ruta porque igual toca dejarla siempre ahí porque esa es la que esa es la que va a quedar va a quedar que va a quedar esto va a quedar ahí pues va a quedar ahí el patrón de relieves y dejémoslo así a ver que nos a no pero este no nos sirve toca este no nos sirve toca uno que sea este 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 que sean cuadrados la cantidad ok y aquí toca decirle que la imagen es de no bueno pero ahí toca probar 200 por 200 20 por 20 digamos que fuera no pero ahí nos queda mal 400 o sea 40 así más o menos podría ser ok está lo mismo siempre guiarse con la con la con la imagen que uno tiene de referencia pero toca es medir y está como que también toca hacerle eso si porque si no nos queda mal listo aplicar y aplicar y este a este este sería la parte de arriba entonces sería digamos que tenga 25 y este sería el otro que toca un barre voy a tocar ponerle a este a este a este y a este este sería 20 y para hacerle la pega con con un 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 el mortero de pega entonces mortero de pega de pega de pega pega de este es el mortero de pega para pegar la tablet y aquí miramos si hay algún otro esto agregado si es como una pasta pero no nos queda así muy esto puede ser de pronto que tenga moleste esto también tiene una imagen lo que puede uno generar es claro uno podría generarle los materiales a todo y queda mucho mejor entonces la paleta dijimos que le vamos a dejar 25 20 esto le damos que 135 cierto no 155 nos queda listo 20 25 aplicar 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 y listo hasta aquí estaríamos para generar esa esa tableta y listo lo tenemos lo tenemos hecho nos queda bastante bien bastante bien listo tenemos ya la tableta esta es la que podríamos generar también para otro video bueno esto ya lo podemos guardar ahí y listo lo guardamos en un sitio donde subaremos el proyecto y aquí le ponemos digamos esto para abrir acá y aquí aprovechamos eso para que uno ya pueda después guardar y con esta ruta que ya tenemos nos quede ya listo vamos a revisar de todas maneras nos quedo de 20 o sea nos quedo de 20 20 por 20 nos quedaron las tabletas esta bien uy no ah no si 190 me encanta tener un errorcito ahí pues es cuestión de la imagen pero ya nos queda de 20 más o menos por 20 190 ya si ya es cuestión de uno si uno quiere generarle algo nuevo oro pero ya con esto es terminamos este video gracias listo un saludo la 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 la